Comérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con nueve albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa. En paréntesis, estamos a la espera también de información desde el lugar de los hechos en tierra. Ya con lo que nos han reportado vecinos del sector sur, este operativo, este despliegue de fuerzas federales en varias colonias del sur de Culiacán. En un momento, en cuanto tengamos información verificada desde el lugar, Tere Navia reportará en un momento. Vamos a ver, sí, porque se ha visto el helicóptero. Ya nos dicen que en tierra, en el ranchito no hay nada, solo se ha visto el sobrevuelo del helicóptero. También en algunos puntos ahí de la costerita, que es donde han reportado, Villabonita, en fin. En un momento, si tenemos información puntual, la haremos llegar. Aquí estamos con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros, buenas tardes al auditorio. Aquí estamos con Juan Ordórica, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Buenas noches, hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, compañeros. Aquí estamos ya listos. Y, bueno, pues el tema que no habíamos tocado, porque apenas el pasado viernes se aprobó por el Congreso del Estado. Por cierto, en una sede alterna, porque no nos dejaron sesionar en el pleno del Congreso. Hubo dos irrupciones de manifestantes de la UAS. Se aprobó finalmente con 30 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. La ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, ¿qué cambios vienen con esta reforma, con esta nueva ley orgánica? Uno, fundamentalmente, la elección con el voto directo de la comunidad universitaria, del rector y algunos otros cargos en la universidad. ¿Cómo ves, Jesús? Pues mira, tiene cosas positivas. Yo creo que este es uno de ellos, el voto libre, directo y secreto, y además paritario, porque se va a pedir que existan en las unidades académicas, así como en los centros universitarios, pues paridad en cuanto a directores y directoras y ahí personal que esté en cargos de alta importancia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto a la par, pues, de lo que se vive en prácticamente todas las dependencias públicas del gobierno, de los gobiernos. Eso creo que también es positivo. Hay muchas universitarias que tienen merecidos currículums para estar llevando las direcciones, y pues no podríamos descartar que en próximas fechas llegue la primera rectora general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Víctor. Bueno, sí, es una posibilidad. Juan. Mal los que están adentro de la universidad, mal el grupo que está adentro de la universidad, y mal el grupo que está afuera de la universidad, mal los dos grupos, no hay por dónde, pobre UAS. Horrible lo que han hecho durante décadas los que tienen el control político de la UAS, pero horrible también los que quieren hacerlo desde fuera y cómo lo hicieron. No hay en verdad, aquí no hay buenos, es malos contra malos, porque el que queda en medio son los estudiantes de la universidad. Hicieron una consulta horrible, gastaron millones de pesos, porque ahí está el presupuesto, en que fueran a votar tres personas. Eso es horrible, es malo, tendría que haber una auditoría de eso. O sea, cómo es posible que, o regresaran el dinero, no lo sé, pero que te hayan asignado millones de pesos para tres votos, o sea, en verdad. Como tres votos. Votaron tres personas, hombre. Votaron tres personas, votó menos del 1% de la población. No siendo objetivos, como tres personas. Ok, votaron cuatro. Votó menos del 1% de la población universitaria. Punto. Les dieron un presupuesto para un ejercicio de cerca de 100 mil votos, más o menos, y votó menos del 1%. Tendría que haber una auditoría ahí. Mal. En verdad, yo creo que la Universidad Autónoma de Sinaloa no se merece esto. Repito, porque luego dicen que tomamos partido. Ni cómo tienen ahorita la universidad, ni cómo quieren quitársela los que están fuera de la universidad. Por donde le vean, yo creo que la UAS no salió ganando, ni veo en el mediano plazo que la UAS vaya a salir ganando con esto. En verdad, no tenían por qué haberlo hecho así. ¿Por qué apresurado? ¿Por qué empujado? ¿Por qué sin el apoyo de los universitarios? Por lo que sea, por los extraterrestres, por los balazos, por las pandemias, por lo que sea. Es una consulta mal hecha, apresurada, gastado de más. Y, insisto y cierro, porque luego dicen que no, también los que están adentro están horribles. Debería haber alguna otra forma, pero pues parece ser que en la universidad la inteligencia es lo que está faltando. Armando, vamos contigo. Bueno, yo creo que se llevó a cabo el proceso de esta consulta universitaria. Y fue por pasos, desde la etapa informativa que se llevó a cabo durante tres días. También se instalaron las mesas receptoras. Se hizo un trabajo previo. Lo que pasa, ya sabemos lo que pasó. No, les cayó como anillo al dedo, como diría el clásico presidencial. Les cayó como anillo al dedo a las autoridades de la universidad el problema de la violencia. Y paralizaron, cerraron las puertas, las aulas y las puertas administrativas de todas las oficinas. Entonces les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque lo cerraron durante los días del proceso de elección. Y al parecer, no me consta, pero hay muchas versiones que hubo presiones para los estudiantes que quisieran acudir. Unos no fueron a votar porque... Un poco deseo de ir a participar. Pero lo hubieran hecho si hubieran estado de una forma o de otra, en cualquier sentido. Pero hubieran votado, hubieran participado, si hubieran estado al alcance de las aulas escolares donde estaban tomando sus clases. Les cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la universidad cerró todas sus puertas, pero no las cerró solo en Culiacán. Las cerró en todas las escuelas del estado. En municipios en donde no había por qué haberlas cerrado. No había ningún rastro, signos de violencia como las que se están viviendo últimamente aquí en Culiacán. Y bueno, ahí les cayó muy bien esta pandemia delictiva que estamos viviendo aquí en Culiacán. Y aprovecharon también el golpe para capitalizar la misma coyuntura y capitalizar esta violencia y pegarle al gobierno del estado. No estoy defendiendo a Rocha. Simplemente estamos hablando de la realidad, cómo ocurrieron las cosas. Por eso, la votación, como dice Juan, tres o cuatro, no sé cuántos. Yo hablo en porcentaje, Juan, seguramente. Menos del 1%. Menos del 1%, que siempre son varios votos. Pero bueno, no vamos a ir a la contabilidad de los votos, sino que no fueron por esa razón. Y se politizó esto, se aprovechó la coyuntura, como digo, de la violencia. Se cerraron las aulas. No hubo esa votación que se esperaba que hubiera habido. Y pues se divulgó mediáticamente que había sido un fracaso. Así se vendió la consulta del Congreso del Estado como un fracaso. Sin embargo, pues siguió su curso, el proceso para darle vigencia a lo que fue la reforma. Se aprobó, ya lo acaba de decir Víctor, de manera unánime. Y ahí está ya vigente, esperando que se lleve a cabo y se ponga en práctica la nueva ley aprobada. Bueno, la aprobación fue por mayoría. Por mayoría, sí. Además, pues no eran los votos afuera de los planteles los que importaban, eran los del Congreso. Al final de cuentas, para poder hacer una modificación a una ley como esta, pues tienes que tener una mayoría en el Congreso. Y si no la tienes, digo, porque el PAS tiene una bancada, que es la bancada universitaria. Había cinco legisladores que se opusieron. Había más, ¿no? Al principio eran como nueve o diez legisladores. Algunos dejaron esa bancada para sumarse a la morena. Morena, igual que del PRI había más, pero luego se sumaron también a Morena. Y definitivamente, pues no tuvieron los números necesarios para mantener la ley como ellos hubieran preferido. Entonces, en ese sentido, por los votos que se requerían, no eran los que estaban afuera de las aulas universitarias, sino los del Congreso, que son los que hacen viable la posibilidad de que hoy se tenga una ley orgánica, que esperemos sea para bien. ¿Por qué? Porque tampoco es que lo que se tenga en la universidad... Mira, en cuanto a la grandeza de la universidad, por los logros académicos, por la trascendencia de los méritos que tienen los profesores universitarios, yo creo que eso no queda duda. La UAS es una gran universidad, que ayuda mucho a la sociedad. Pero en esa UAS, plural, abierta y distinta, pues hay muchas formas de pensar. El problema es que ahora, si tú tienes una forma de pensar distinta al grupo político en el que estás, pues te quitan tus horas, Víctor, aunque seas un excelente maestro. Si tú tienes una voz crítica al interior de la universidad, pues simplemente no puedes estar. ¿Por qué? Porque hay un coto de poder que se mantiene y un grupo político que no le gusta enfrentar las diferencias en el punto de vista de los razonamientos. Simplemente no estás con la gente de la rectoría, estás fuera, seas quien seas. Eso es. Bueno, antes de continuar, hoy entrevistamos a dos estudiantes universitarios y uno de ellos comentaba que algo que se ha venido señalando en contra de la reforma es que la UAS va a entrar de nuevo a una especie de campañas electorales y se va a politizar demasiado la universidad y puede descuidar la academia por la contienda interna para la rectoría y las direcciones de las facultades cuando ya lleguen sus momentos de cambiar a los directores. Con la elección, con la participación directa de alumnos y personal administrativo y docente, pues se van a armar las campañas y se van a descuidar las clases. Aclaraba uno de los alumnos que no, no se van a permitir las campañas, habrá comparecencias. Hoy habló, por cierto, sobre esto el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, del diputado Adolfo Beltrán, y dijo, reiteró que efectivamente la reforma prohíbe campañas de proselitismo, los aspirantes a los cargos van a comparecer. De los cambios que se hicieron, dijo, se puso especial énfasis en ello para que la UAS no caiga en una situación de eleccionitis que vaya a afectar a la academia. Esto fue lo que comentó. No están permitidas las campañas en estos procesos. Habrá comparecencias en las unidades académicas de quienes aspiren al cargo, por ejemplo, de rector o rectora, que es el cargo más importante del interior de la universidad. Bueno, eso es parte de lo que aclaraba esta mañana el diputado Adolfo Beltrán de la Comisión de Educación del Congreso Local. Antes de la pausa, Juan. La ley orgánica de antes del 2004 también estaban prohibidas las campañas políticas. Yo me sabía perfectamente la ley orgánica. Es más, la votación no era votación, era consulta. Así se llamaba consulta. Y era una parte consulta, una parte programa y otra parte currículum. Creo que así quedó igual. La votación no era votación. Estaban prohibidísimas las campañas y todos fuimos a bailar con el recodo y Julio Preciado en esas elecciones. Las carnes asadas, uf, deben estar fascinados los que venden carnita porque van a irse hasta las nubes en las preparatorias con las carnes asadas. Vamos, no es a ver qué pasa. Ya sabemos qué pasó y sigo repitiendo. Lo que tenemos hoy tampoco es que sea bueno y maravilloso, pero lo que nos quieren dar ahora a la Universidad Autónoma de Sinaloa es una receta que la UAS ya tuvo, donde sus niveles académicos eran inferiores a lo que hoy tenemos. Revisen la historial de cómo las certificaciones que tuvo la universidad a raíz que se quitaron estos cambios del rector por voto masivo y universitario fueron aumentando becas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Nos están regresando una receta que ya fracasó en la UAS, ya fracasó. Lo que tenemos ahorita tampoco sirve, pero bueno, en este país eso es lo que no sirvió en el pasado o lo que tenemos ahora, pero pensar hacia el futuro, Dios nos guarde, Dios nos libre porque eso requiere mucha capacidad intelectual y pues parece que no hay. Bien, vamos a la pausa en radio, luego regresamos, nos quedamos aquí en redes sin comercial. Estamos hablando de la nueva ley orgánica. Vamos a revisar algunos aspectos de los cambios más relevantes. la nueva ley orgánica de la UAS y los cambios que vienen en la Máxima Casa de Estudios. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Aquí seguimos precisamente en la mesa de análisis armando los cambios más recientes en la ley orgánica, los cambios más importantes en la UAS. Sí, dice Juan, ni presente ni pasado han funcionado y quizá tenga algo de razón. La verdad de las cosas es que si lo vemos desde el punto de vista objetivo y necesaria la reforma que implementó Héctor Mauricio Cuenojeda en 2006. ¿Cuatro o cinco? En seis. Este, era grande. ¿Por qué? Porque quiso acabar con esos vicios de vender hasta por calificaciones, por un seis voto compraban los maestros, los directores, por el voto. Y había un vicio. El problema fue que logró el cambio, la transformación, pero para beneficio de un grupo, la realidad de las cosas, encabezado por el mismo. Se construyó un partido político al interior de la universidad. Se crearon unos cacicazgos, o sea, es inocultable. Todos los sinaloenses somos testigos de ello. Tres rectorías iban por la, ¿qué? La cuarta. Este, cuatro rectorías, perdón. Y ahí estaban, este, heredándose el poder, siendo una, prácticamente pues un autoritarismo muy grande, muy evidente en la universidad y contra eso, pues tuvo poco a poco que generarse una movilización al interior de la UAS por universitarios también y por parte de un gobierno del Estado que llegó y que dijo, bueno, yo creo que ya basta de que esté politizada la universidad, porque, pues bueno, sabemos que siempre han surgido políticos, muchos de izquierda, luchadores sociales al interior de la UAS, nosotros estuvimos ahí y somos testigos, pero, este, empezaron a surgir ya un partido político con intereses muy propios, muy particulares, generando una especie de poder político y entrando en competencia con los partidos institucionales, este, hegemónicos. Entonces, ahí empezó el problema, se metieron en conflictos de poder ya político y económico, social, y ahí estamos en un conflicto ahorita, por eso tuvo que transitar la reforma y vamos a ver de qué manera se arreglan estas cosas, pero la verdad de las cosas es que es muy difícil. Lograron el poder absoluto y por tal se corrompieron absolutamente compras a sobreprecio, más de 100 millones de pesos sin licitar, las compras que se hacían, pues ya, ya vieron de todas las que se están ahí derivando justo en el tema penal, haciendo, pues viendo dónde estuvieron las irregularidades, es decir, el no tener contrapesos al interior de la universidad, por supuesto que trajo muchísimos problemas en la misma, sobre todo en el manejo de los recursos públicos que está, pues ya en análisis del poder judicial, ¿no? Al final de cuentas creo que eso es uno de los cambios que debe de tener el hecho de tener, por ejemplo, un comité de compras plural, eso ya hablaría de algo más transparente, ¿no? El hecho de que el poder se pudiera de alguna manera compartir o al final de cuentas elegir en tanto a los grupos que estén ahí, y no se trata de la desaparición de unos por completo, se trata de la coexistencia, la universidad es eso, el centro del pensamiento universal, las múltiples formas de pensar, si estás de acuerdo en una postura, pues puedes convivir con otros que no lo estén, es decir, ese tipo de cosas creo que van a traer algo muy positivo para la universidad, porque, como digo, pues tampoco es que la universidad goce del prestigio nacional que creo pudiera tener si los lastres de la corrupción no estuvieron presentes. Bueno, no es como que Vara, Gómez y Cuen vinieran de grupos políticos distintos, ¿no? El mismo grupo político que se repartieron en la UAS por también más de una década. Entonces, también ahí con la democracia universitaria, el mismo, el más ufago, para los que no conocen, el más ufago ahí estuvo, los mismos, ¿eh? Se repartían la tesorería, la Secretaría General, asuntos, ¿cómo se llama? De, ay, qué me fue el nombre, asuntos escolares, se llama la otra, recursos humanos, servicios escolar, entonces, pues no es como que vaya a haber tampoco muchos cambios, ¿eh? Repito, los mismos grupos se estudiaron por bastante, por los mismos, ¿eh? Estamos de regreso, estamos hablando de los cambios que vienen en la UAS con la reforma a la ley orgánica aprobada el pasado viernes en el Congreso del Estado. Fernando Armando, nos quedamos contigo. Sí, mira, bueno, puntualizando, con esta reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en lo subsecuente, se elegirán rector, directores de escuelas y facultades a través del voto libre y directo de los alumnos. Serán ellos, maestros y trabajadores universitarios, quienes decidan qué tipo de autoridad quieren. El mecanismo y la forma en que se va a llevar a cabo, bueno, ya lo vamos a ver en lo subsecuente. La elección de la o el nuevo rector tendrá que llevarse a cabo en el mes de mayo del 2025. Al parecer, este dictamen les da derecho a reelegirse por una ocasión. La convocatoria para elegir al nuevo rector se deberá publicar en el mes de abril, un mes antes de las elecciones, para efectos de que asuma el cargo. El 8 de junio del 2025 tendremos un rector o rectora de la UAS, ya elegido por el nuevo mecanismo, a través del voto libre, directo, soberano, de los trabajadores, alumnos, maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, ahí vamos a ver, se va a manejar paridad universitaria, para la cuestión del consejo universitario, que se va a elegir también, la alternancia de género en los cargos asignados para los consejeros y maestros, digo, y directores. Tendrá que ser un director y al siguiente, al término de su mandato, una directora, y así sucesivamente. Son algunos puntos específicos que contempla esta nueva ley. Y bueno, yo creo que este ejercicio va a estar interesante el año que entra, cuando se elija el nuevo rector. Vamos a, me permiten un pequeño paréntesis, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Tere Navia, que ha estado dando seguimiento a estos reportes que nos han llegado esta tarde del sector sur de Culiacán, en donde en primera instancia reportaron en helicóptero, realizando ahí algunas operaciones, sobrevuelos, muy cerca de las casas, fue bajando poco a poco y reduciendo su espacio el sector, luego de por ahí reportaron avionetas, así no lo pudimos confirmar, y en tierra, pues no sé qué detectaste Tere en este recorrido que has hecho ahí por varias colonias del sector sur. Vamos contigo. Buenas tardes, Víctor, auditorio de Línea Directa, pues como ya lo comentas, tras el reporte de este sobrevuelo que se registró durante esta tarde en el sector sur de Culiacán, pues nos trasladamos a realizar recorridos sobre la colonia El Ranchito, ubicada al sur, donde se reportaban estos intensos sobrevuelos, los cuales duraron algunos minutos. Al llegar, Víctor, pues te comento, miramos el despliegue de las autoridades, sin embargo, se hablaba de un operativo aparentemente en el que tenían rodeada una escuela primaria. Al llegar al sitio, pues no se localizó nada, las unidades del Ejército Mexicano iban saliendo del sitio y pues aparentemente ellos realizaban recorridos rutinarios en el sector. Aquí, pues estamos en estos momentos sobre la calza heroico Colegio Militar, donde pues está habiendo presencia, mucha presencia de las fuerzas federales. Comentarte que pues esto, a unas horas de que arribaran 100 elementos de las fuerzas especiales del Ejército aquí a Culiacán para apoyar con los trabajos de seguridad a la ciudadanía. Este, este, estos recorridos que se están llevando a cabo en estos momentos, es por la carretera Heroico Colegio Militar, en las inmediaciones del fraccionamiento de alturas del sur y Boulevard Agricultores, es donde hemos detectado la presencia de las fuerzas federales, lo que es el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, Víctor. Sí, también nos reportaron, vieron el helicóptero y algunas unidades en tierra, ahí de cerca de lo que es la residencial Primavera. No, no, no pudimos confirmar si ingresó personal militar al complejo ahí la Primavera, pero sí se observó de ahí, de muy cerca del helicóptero y algunas unidades, al parecer de la Guardia Nacional o de la Sedena, Tere. Así es, Víctor, aparentemente son recorridos de vigilancia que están llevando a cabo en diferentes zonas del sector sur de la ciudad de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano han estado desplegados durante esta tarde por diferentes sectores, sobre todo de la zona sur, Víctor. Comentarte que, pues, varias patrullas oficiales del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional, nos han alcanzado en estos momentos y, pues, ellos se encuentran desplegándose, haciendo recorridos en estas zonas, que es Alturas del Sur, El Ranchito, Costas del Sol y la colonia Miguel de la Madrid. Hasta el momento, pues, ninguna autoridad ha informado, Víctor, si se tiene algún operativo en algún domicilio, pero, pues, aparentemente se trata solamente de recorridos de vigilancia tras la llegada de estos 100 elementos de las fuerzas federales durante esta tarde, Víctor. Bien, pues, ahí está. Si hay algún resultado, usted lo sabrá en línea directa a portal.com. Tendremos todos los detalles. Por lo pronto, pues, no, ningún enfrentamiento. Afortunadamente, nada que ponga en riesgo a la población. Eso sí, bueno, pues, cualquier persona ve volar un helicóptero ahí en su colonia y, evidentemente, pues, genera alarma, genera preocupación. No hemos tenido reportes de tiroteos, nada hasta este momento. Solo recorridos en tierra y por aire en el sector sur de Culiacán en varias colonias. Gracias, Tere. Muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Tere Navia. Bien, pues, estamos cerrando. Se ve que hacer espacio porque sí hay muchas inquietud, muchas preguntas. Bueno, me acordé de un cómic que se llamaba Spy vs Spy, donde eran, pues, un espía contra otro espía, ahí no ganaba nadie, se centraven a los dos, así estamos en medio de estos grupos. Y, pues, qué triste la universidad que quedó atrapado entre el presente y el pasado, de futuro, ni hablar, porque de eso no tenemos mucho. Y, pues, bueno, tienen dos o tres meses los que quieran ser candidatos a rector o rectora, para que vayan aprendiendo a bailar, porque en la UAS se gana bailando. No, pregúntenle a un rector, todos sabemos quién fue. Va a haber campañas. Vayan a... Vayan aprendiendo a bailar, porque en la UAS se gana bailando. Armando. Apostemos en el futuro, yo creo que hay que tener esperanza y que la Universidad Autónoma de Sinaloa siga transitando por ese prestigioso ruta que siempre lo ha distinguido. Somos, tenemos, somos orgullosos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y esperemos que le vaya, que le vaya mucho mejor aún de lo que le ha ido. Eso es, cerramos. ¿Algo más, Jesús? Todo lo que ayude a la democratización de una institución pública, a la transparencia, ya que no sea un solo grupo el que esté tomando las decisiones, porque ya sabemos lo que pasa, creo que viene a ayudar a mejorar la situación de una universidad que ya es grande, Víctor, y creo que puede llegar a más. De acuerdo con eso. Bueno, pues, nos vamos. Gracias, Jesús. Gracias, Juan y Armando. Gracias a todo el equipo, toda la producción, pero sobre todo gracias a usted. Recuerde que si algo pasa en las próximas horas, LíneaDirectaPortal.com y a nuestras redes sociales. Pásenla bien. Ersa presentó la Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.